Nuestros hijos requieren un poco más de trabajo, pero todo lo que ellos logran es una recompensa multiplicada para nosotros. Francisco Brice y Caterina de Brice, quienes son directores de un organismo, a ver, lo leo perfectamente, ustedes no lo digan, la asociación de síndrome de Down en Guayaquil. Y además tienen un hijo con síndrome de Down. ¿Está bien dicho, chicos, síndrome de Down? ¿O cómo se dice, cómo a ustedes les parece que se deba uno referir a una persona, pues, a un niño con esta discapacidad? O sea, ¿qué decimos mal en nuestro léxico cuando nos referimos a estos antes? Hola, Mariela. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Te quería agradecer yo personalmente. A ver, yo creo que la forma correcta de llamar a nuestros hijos es por nuestro nombre, José María. José María. Así se llama, José María es, antes que nada, un niño, José María, y tiene síndrome de Down. Sí, y siempre referirse así a ellos. Así es, por su nombre, así es. Y definitivamente... La terminología es muy importante. Nosotros también, antes de tener a José María, conocíamos nada sobre el síndrome de Down. Hemos ido aprendiendo en este camino, en estos dos años que tiene José María, y también, muchas veces, por falta de conocimiento, cometíamos el error de decir, el niño Down, o es enfermito, o es un angelito, y realmente no. No, el síndrome de Down es José María, el síndrome de Down es una característica más, es una condición genética con la cual él nació. Ok. Cuéntame de qué forma ustedes se han juntado para hacer una asociación. Y la han hecho rápido, en dos años, y miren que, de todas maneras, se han estado con algunos problemas de salud de José María. Sí, desde que nació. O sea, el mes de octubre es el mes de la concientización del síndrome de Down, un día de la concientización. Y José María, desde que nació hace dos años, ocho meses ya, estuvo los primeros 70 días de su vida en la clínica, en cuidados intensivos, entre la vida y la muerte, es más, lo salvaron dos veces, una vez le colapsaron los pulmones totalmente, pero bueno, salió adelante y hoy en día es una realidad totalmente diferente. Nos unimos, conocimos a través de uno de los terapistas de nosotros, un grupo de padres, con chicos que también tenían esta condición. Y ahí hemos ido poco a poco trabajando con la intención fundamentalmente de concientizar a la gente, de explicarles a la gente que el síndrome de Down no es un problema, no es una enfermedad, no está peleada la condición con la felicidad. Es algo totalmente diferente a lo que a veces uno lo ve desde fuera, desde el desconocimiento, la ignorancia. Nosotros también éramos ignorantes, antes de tenerlo a José María, de la condición, de lo que es el síndrome de Down. Claro, pero se tuvieron que poner, digamos, a punto, como decimos en televisión, muy rápido. Yo los veo volando a ustedes, realmente con una actitud de con una mano ayudar a José María y con otra mano ayudar a todos los niños con esta condición. ¿Sabes qué, Mariela? Una forma también de ayudarnos a nosotros, porque al inicio fue bastante duro, es haber formado esta comunidad. No solamente con las familias de Guayaquil, de la asociación Down Guayaquil, también con una comunidad en todo el Ecuador, que tenemos un grupo de madres y padres de todo el Ecuador y también de otras partes del mundo, con las cuales hemos conocido en este camino, a través de las redes sociales, de la pequeñita cuenta de José María, nos ha permitido cruzar fronteras y conocer a otras familias, con las cuales nos acompañamos, aprendemos día a día, lloramos, nos hacemos barra. La verdad es que eso es maravilloso. Nos ha hecho crecer muchísimo como seres humanos, además de que como padres de José María. Claro que sí. Cuéntenme, ¿qué les ha enseñado José María a ustedes? Muchísimas cosas. Como niño, como hijo. Sí, pero una de las cosas fundamentales es aterrizar un poco, ¿no? Que la vida es mucho más sencilla realmente y hay problemas más importantes también en la vida, como para verse complicarse. A veces nosotros nos complicábamos de cosas que no tenían mucho sentido. Hoy en día nos damos cuenta de que él ha luchado. Por ejemplo, los 70 días que hablábamos antes de la clínica, él le luchó. Yo le decía que era un espartano, antes de que Cintia diga algo de espartano, que los guayaquileños somos espartanos. Para mí ya lo era José, por la cantidad de días que pasaron que él realmente la peleaba para seguir con nosotros. Catherine siempre le decía, mantente, no sé si vivo, ¿cómo era? Porque vale la pena. Durante esas 69 noches que estuvo yo siempre le decía a José María que luche por su vida, porque su lucha va a valer la pena, porque él iba a ser el bebito más feliz y más amado. Y la verdad es que me hizo caso desde chiquitito. José María nos ha enseñado, Mariela, tolerancia. Nos ha enseñado a vivir un poco más despacio en este mundo tan agitado. A mí ha trabajado mucho mi paciencia, porque yo reconozco que no tengo paciencia. Creo que mi hija mayor de 18 años casi se la ocupó toda. Y José María me hizo renacer la paciencia al valorar los pequeños detalles, esos logros. Yo siempre repito, tengo una hija que va a cumplir este mes en noviembre de 18. Yo no recuerdo cuando Isabela comenzó a gatear, pero nunca me voy a olvidar el día que José María empezó a gatear a los dos años, ahora en la pandemia, porque le costó tanto llegar a esa habilidad que le hemos celebrado toda la familia, todos los amigos y toda la comunidad. O sea, el valorar esos pequeños detalles de la vida que se convierten para nosotros en milagros. A mí me ha encantado verlo siempre en la calle con José María. Mira, usted ha hecho cargo de él en todo momento. Eso, el no delegar esta función es importantísima en los siglos. A ver, para nosotros fue más una obligación que realmente por devoción, porque lo que hicimos, sino que nos tocó. Cuando recién José María salió de la clínica, después de los 70 días, tenía que tomar medicamentos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y bueno, y a la madrugada también, cada hora prácticamente. Entonces, nosotros le dijimos para el corazón, y eran medicinas bastante complicadas, porque si quería darle tres gotas, justo tres gotas, porque cuatro o cinco le podía hacer daño, porque eran cosas para el corazón, bueno, para todo el organismo de él. Cuando nosotros lo trajimos a la casa, decidimos, vamos a dejar de trabajar en horarios, en todo el tiempo, full time. Yo llevaba 25 años trabajando en restauración, y tuve que cerrar. Dos semanas después de nacer José María, cerré mi último restaurante, y nos dedicamos a estar, la mitad del día trabajamos, la mitad del día cuidamos a José María, y ahí lo compaginamos con Katherine y yo. Yo salgo a trabajar en las mañanas, Katherine sale a trabajar en las tardes, y en los momentos que estamos no trabajando, estamos cuidándolo del borde. Entonces, el bordeo está 24 horas al día con nosotros, pero porque pudimos hacerlo y porque tuvimos esa suerte, no todo el mundo puede hacer eso de allí. Y obviamente, si queremos salir un día a la calle a comer algo o a pasear, y lo hacíamos bastante más antes de la pandemia, salimos con el bordeo. No es que lo dejamos con nadie. Lo dejamos con nosotros, sí. Mediante esta asociación que ustedes han formado, ¿qué beneficios les va a dar? Porque existe Fascinar, ¿ok? Pero, ¿de qué forma ustedes se linkean, se mantienen con Fascinar, o son totalmente aparte, o son ayuda? ¿De qué manera van a poder? Porque Fascinar es una labor maravillosa que está ahí mi amiga Laurita Novoa de González, y a la que quiero mucho y le mando, porque Laura María es una niña preciosa que está al frente de Fascinar, y realmente he visto a través del tiempo cómo Fascinar se ha ido desarrollando. ¿De qué forma esta asociación down ustedes la van a asociar, o de qué forma van a copiar algo bueno que ellos hayan hecho? ¿Cuál va a ser el beneficio para todos? Sabes que son dos enfoques distintos, Mariela. Fascinar es una institución que tiene más de 50 años, y ellos son especialistas en educación. Ellos forman a los niños desde recién nacidos, con las terapias de estimulación temprana, luego lo forman en la escuela, inclusive tienen talleres para la inclusión después en las escuelas regulares, y más adelante talleres de formación laboral. Nosotros somos una asociación de familias, de familias con hijos con síndrome de Down. Somos un grupo de padres, y nuestra misión es dar acompañamiento, guía e información a los padres que tienen hijos con síndrome de Down. Esa es nuestra misión. Además de sensibilizar, concientizar a la sociedad sobre la condición genética. Nuestro enfoque es distinto, es más ese acompañamiento a las familias, porque todo empieza desde la familia. La gente verá a nuestros hijos como nosotros los vemos. Si los padres realmente se empoderan y creen en sus hijos, la gente va a creer, la sociedad va a creer en ellos. Entonces, esa es la misión de Down Guayaquil. Ok, esa es la misión de ellos. ¿Cómo hacerlos productivos, Caterina? Cuéntame, ¿cuáles serían los pasos a dar? ¿Cómo tú crees que se los puede hacer productivos? ¿A nuestros hijos? Sí, claro. ¿Cómo se los puede formar para ellos? ¿O todavía no están en esa etapa y todavía no quieren tocarla? Probablemente. Yo creo, Mariela, que lo primero es, como padres, nosotros informarnos. Como te decía antes, cuando José María nació, nosotros no conocíamos sobre lo que era el síndrome de Down. También teníamos esa idea equivocada, que era una enfermedad, que José María no sería capaz de muchas cosas. Y en este camino hemos ido aprendiendo que José María es capaz de todo. Que José María va a su propio ritmo, que va más despacito, pero que él lo va a lograr con nuestro apoyo, con nuestro amor, y siempre guiándonos por un equipo de profesionales. Las terapias en nuestros hijos son muy importantes. Necesitan estimulación temprana, necesitan terapia física por el tema de su hipotonía, les cuestan más todas las habilidades motoras, terapistas de lenguaje, para apoyarlos en todo lo que es el habla, la comunicación. Pero es eso, es el trabajar con ellos. Nuestros hijos requieren un poco más de trabajo, pero todo lo que ellos logran es una recompensa multiplicada para nosotros. En terapia ocupacional, también te faltó decirlo en ese sentido, la importancia de la ocupacional. Nosotros no teníamos ni idea que existía una terapia ocupacional que se encarga de organizarle todo lo que tiene su cerebrito, metérselo, y que comience a hacer desde ponerse una camisa, o amarrarse unos zapatos, o coger una cuchara para comer. Eso es a lo que se dedica la ocupacional y sensorial. Y simplemente es desarrollarlo a un niño, Mariela, como si fuese un niño regular, como si fuese un niño que no tuviese síndrome Down. ¿Cómo lo prepara para el futuro a un chiquito que tiene tres años con educación normal, llevándolo al colegio y explicándole y hacerle ser un niño esforzado como para que el día de mañana se pueda incluir en la sociedad en todo sentido? Y cuando digo en todo sentido, como trabajador, como deportista, como esposo, como lo que sea, como padre de familia, inclusive, no hay ninguna cosa realmente que el síndrome Down o que un niño con síndrome Down no pueda lograr. Bello. Ahora, ¿qué pasa con esos padres que no tienen recursos económicos y tienen un niño con síndrome Down? ¿De qué forma ustedes creen que los pueden ayudar también? Porque sería maravilloso. Yo sé que es un tema también gubernamental, pero eso no significa que nosotros, cuando nos sentimos tocados por algo, querramos también dar nuestra mano y ayudar en ese sentido. Pero para eso, por ejemplo, existen instituciones como Fascinarme. Fascinarme en ese sentido funciona como relojito. Y la verdad que para nosotros, tú preguntabas antes sobre Fascinarme, hay un par de miembros miembros de la asociación Downway y Gil que forman parte de Fascinarme. Y muchos de nosotros hemos ido a Fascinarme a ayudar cuando se ha hecho falta y ellos sí hacen un trabajo espectacular en ese sentido. Cuando a nosotros nos han dicho, alguien que nos ha llamado por teléfono a la asociación, óyeme, ¿qué puedo hacer y tal? Sí, se lo dirige un poco a Fascinarme, se lo dirige hacia otro tipo de instituciones que hay también. Al gobierno todavía le falta, pero yo creo que no voy a hablar de política pero yo creo que Lenin se ha hecho muchas cosas buenas en ese sentido. Por lo menos en el plano, en el tema de la asociación. Así es, así que lindo, ¿no? Eso es maravilloso. Chico, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan importante un beso, José María. Espero verlo pronto, ¿qué tal vez? Y nada, Panchito, please, si puedes envíame un WhatsApp que quiero consultarte algo de una persona porque realmente el tema del síndrome de Down y las personas que tienen esta condición es diferente cuando tienen dos años y es diferente cuando tienen treinta años. Por supuesto, por supuesto, así es. Entonces, sí es bueno que la gente se informe en todas las edades, ¿no? En todas las edades es importante porque ellos pueden enamorarse, pueden ser papás, pueden tener una familia. Así es, sin duda. Y eso es algo que también de una forma adecuada sería bueno que dentro, no lo sé, la gente experta podría saberlo más, pero dentro de un cuidado adecuado que se pueden también desarrollar en esa área. Por supuesto que sí. De hecho, yo tengo una sobrina que tiene treinta y pico de años que tiene síndrome de Down y es mamá. Es mamá de Gabriela que no tiene síndrome de Down. Y entonces, sí, sí, hermoso, hermoso. Y nada, pero de todas maneras sí es una, digamos que son temas a tratar. Me llaman Panchito, es mi mismo número desde el 95. No sé tú conmigo, pero yo no. Un abrazo, chicos, los quiero mucho. Un abrazo, Mariela, muchas gracias. Dios los bendiga. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Los teatros llenos.